o está con tatanaco o tanto con lo que sea, lo primero que se golpeaba era la mano, la posibilidad de sacar a tatanaco, imaginen que está así, como si fuera esa cama, eso, se golpea aquí, golpea aquí, aquí, a partir de aquí, es cuando la mano que entra, entra para presionar hasta abajo, recibe, miren mi pierna abajo, recibe aquí, y el jute aquí, una vez que el jute está en esta posición, nosotros enganchamos aquí, en este ángulo, recibe, las técnicas implican en aquí, aquí, en el de T. Espacita, por favor. Gracias.